Yo en una noche, bueno en un día de 24 horas logré hacer una transición y ya me colocaba en el trabajo sexual a los nueve años. Kenia Cuevas viene de una familia disfuncional. Desde muy pequeña vivió con su abuela y sus hermanos, de quienes recibía maltrato físico y psicológico. Recuerda que el día que salió de su casa, a los nueve años de edad, fue porque se encontró con una mujer transexual muy cerca de la Alameda. En ese momento no sabía que era una mujer trans, pero cuando la veo me identifico y digo, wow, yo quiero ser como ella, yo soy así. Entonces me acerco y le digo, oye, yo me quiero vestir como tú. Y me volteé a ver así y me dice, pues ponte a trabajar, mija. Y le digo, ¿y cómo? ¿De qué ahorita pasan los clientes? Esa noche Kenia durmió en un hotel de transexuales. Al día siguiente salió y conoció a dos mujeres que marcarían lo que ahora es. Y llegamos al hotel de nuevo y me empezaron a arreglar. Pero antes de arreglarme me dijeron, esta es la primera y la única vez que te vamos a arreglar. Entonces yo puse mucha atención y cuando terminó el proceso me quedé viendo al espejo. Y por primera vez me identifiqué, supe que esa niña que yo veía en el espejo era la niña que gritaba a salir, ¿no? Y que ahora estaba ya, ¿no? Realizada en ese momento. Desgraciadamente fue muy rápido, no la pensé porque también era algo que yo decidí. Pero en el ambiente en el que me encontraba o la situación de vulnerabilidad, pues fue muy compleja, ¿no? Cuando Kenia cumplió la mayoría de edad, ya había vivido en la calle. Su situación se complicó porque las drogas entraron en su vida. Tampoco se cuidaba al tener relaciones sexuales, lo que provocó que el VIH tocara a su puerta. Pero la violencia no paró allí. Un día en Garibaldi, al estar comprando piedra, llegó un operativo y a ella la culparon por venta de droga. A mí directamente me mandaron al reclusorio norte, donde me enfrento con otro tipo de violencias, ¿no? Principalmente, pues, violaciones, ¿no? Dentro de prisión porque me colocan en un penal varonil. Después de eso yo me empiezo a defender y me trasladan a Santa Marta. Y en Santa Marta está un dormitorio que se llama el dormitorio 10, que es donde atienden a las personas que viven con VIH dentro de prisión de toda la Ciudad de México. Kenia pasó cuidando enfermos parte de su sentencia. Al salir de prisión, su vida se volcó al activismo. El asesinato de Paola Ledesma la volvió más aguerrida ante la situación que viven los transexuales en México. Desgraciadamente vemos las leyes y las personas que toman decisiones son personas que nunca han convivido con estas poblaciones, que nada más se dejan guiar por lo que leen en libros, ¿no? Libros que ya tienen años que los escribieron. Entonces mejor la recomendación que yo hago es que se acerquen a las poblaciones, que conozcan estas historias, que lleguen y se sienten un día en esta banca y digan, oye, ¿tienes hambre? Te invito a un refresco, un taco y platiquemos. Ahora Kenia dirige la Casa de las Muñecas Tiresias, en donde ayuda a gente con VIH y hace acompañamientos a víctimas de violencia transexual. Su labor la tiene bajo el mecanismo de protección, pero el miedo no la paraliza. A parte yo también he perdido muchas veces todo. Yo ya estoy curtida. Las personas que están como funcionarias públicas no lo están. Entonces mejor hagamos una empatía de trabajo y realicemos la chamba que va a beneficiar a la ciudadanía, que es nuestro propio interés como ciudadanos, como activistas, como funcionarios, como lo que sea. Pero la verdad es que cuando se te quita el miedo, ya se acabó todo. Ya no tienes miedo. Jamás vuelves a tener miedo cuando aprendes a vivir con el miedo. La verdad es que me da más miedo no tener miedo, no les digo yo a mis compañeras porque soy más peligrosa. Y pues vamos a ser felices. Además nuestra venganza será que seamos felices. Vamos a decir que te quiero. Suavecito, suavecito.